¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en la cruz me diste vida Tengo un cerdad de tus heridas Fui amado en amor eterno Estoy con el reto Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Estar dormido sin soñar Religión sin esperanza Un verano tengo sin sol Eso sería yo Si no fuera tú En la cruz me diste vida Tengo un cerdad de tus heridas Fui amado en amor eterno Estoy con el reto Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Mi vida y mi inspiración Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Jesús, todo debo a ti